Y resolvimos el misterio. Y creo que haciendo esto se abre la caja. Vamos a intentarlo. Se llama Deja Vu y en teoría dentro de esta caja hay un mensaje secreto. El tema es que estas dos piezas no se mueven nada, no se pueden separar. Pero gracias a sus comentarios descubrí algo y tal vez esa sea la solución. Si golpeas este lado de la caja contra tu mano se escucha un pequeño ruido. Mira. Si solamente hacemos esto, se libera la caja. Mira, lo que sucede es que esta bolita es un imán que se despega del otro lado al momento de golpearla. Ahora vamos a ver cuál es el mensaje que está adentro. Abre tu puerta. ¿Qué fue eso? ¿La abrimos?